¡Ay! ¡Romina! ¡Romina, está bien! ¡Romina, levanta las manos! ¡Está bien! ¡Romina! ¡Romina! ¡Romina, por Dios! ¡Romina! 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 ¿Romina, cuántos días ves? ¿Cómo te llamas, Romina? ¡Romina! ¡Me he roto la muñeca! ¡No me he roto la cabeza! ¡Esa, esa, esa! ¡No, esa no! ¡Esa! ¡No me aprietes! ¿Te molesta cuando te toco? ¿Sí te duele? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Te tengo que apelizar! ¡Mira, levántate! ¡Mis piernas! ¡Venme, te voy a cargar! ¡No! ¿Qué me vas a cargar? ¡Entonces levántate, pero Rubín! ¡Ayúdame, pues! ¡Levántate! ¡No puedo parar! ¡Ya! ¡Tengo que movilizar tu brazo! ¡Escúchame! ¿Sabes hacer eso? ¡Sí, sí, sí! ¡Me la cago usted ahí una ramita! ¡Qué ramita! ¡Y mi pasador! ¡Lo vi en una película, Pe! ¡¿Qué película?! ¡¿Seguro lo viste en una de comedia?! ¡No puedo sin movilizar con eso, pues! ¡Tratame ayudarte! ¡Tratame ayudarte! ¡Por favor, estoy nervioso! ¡Me pongo nervioso! ¡No, escúchame! ¡Puedes sacarme eso de la cabeza! ¡No puedo! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos! ¡Vamos, Pe! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos, Pe! ¡Me pongo nervioso! ¡Discúlpame! ¡Ayúdame a parar! ¡Pero no me duermes! ¡Entonces te agarro o no te agarro! ¡No sé! ¡Para firme! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Discúlpame! ¡Discúlpame, que soy humano! ¡Tranquila comete una equivocación! ¡Ya, ya, ya! ¡Escúchame! Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¡Auxilio, ya no me aprietes! ¡Ya, Pe! ¡Por favor, perdóname! ¡Ya, basta! ¡No me toques! ¡Pero perdóname! ¡Me quiero cuidarte! ¡Pareada! ¡Pero no seas así! ¿Por qué eres diferente conmigo? Escúchame, ¿te cuento un chiste? Escúchame, paquetes, tranquila. ¡Por favor! ¡Discúlpame tocarme, Joel! ¡Entonces, el otro! ¡Discúlpame! ¡Ya, Pe! ¡Ya, ya, ya! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayuda! ¡Ay! ¡Jóvenes, mi papá! ¡Ya! ¡Está bien, está bien! ¿Pero qué pasó? Ven para acá, ven para acá. Tuve que dejar a Olinda en el mercado. Tiene su vestido. Estoy nervioso, prima. Estoy nervioso. Te juro, te juro que fue un accidente, prima. Si no que se muera, mi amigo es pollo borro. Te lo juro, te lo juro. De verdad, mira. Parece que se ha roto una muñeca, prima. Estaba probando un carro, estaba probando un carro y no sé, pero de la nada, de la nada, se salió la llanta. Yo no sé cómo ocurrió eso. Yo no sé, no sé. No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Me van a enlizar. No quiero que me salga un ojo de la cara. ¿El seguro me cubre o no? ¿No tengo seguro? ¿No me has puesto seguro? ¿No aseguras a tus trabajadores? No, no, no. Este es un accidente de prueba. O sea, para el siguiente accidente yo te voy a asegurar. Oye, no te preocupes, Romina. Igual el costo del paletínico es muy bajo y Joel se va a encargar de todos los gastos. Ah, sí, Joel. ¿Cómo dices? Ah, sí, 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 sí. Ah, sí. Ahora saque, ahorita viene el doctor. No, no te imaginas. Sal, te lo ves. Pero su muñequita fue. Me va a denunciar, me va a denunciar, me va a denunciar. Juanita. 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 ¿Cómo te sientes? Solamente fue una ginsa leve. Menos mal. El doctor le ha recitado analgésicos, compresas cada tres horas y... vas a tener que darle un descanso médico de dos días. Sí, no, no te preocupes. O sea, todo lo que sea necesario puede ser dos días, dos semanas, dos meses, con tal de que esta chiquita, linda, preciosa, se recupere. ¿Te conté lo talentosa que es o no? Bien, talentosa, por mi madre. Ramita. Qué loco, ¿eh? De verdad, parece que no te pasa nada. Estás enterita, estás radiante, estás vacante. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y no te preocupes, ya... ya pagué todo. No vas a pagar nada, tú tranquila nomás. Más bien, si quieres un cafecito, un vasito con agua, un caramelito de mel... No, 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 estoy bien. Yo nada más quiero irme a mi casa a descansar. Ya, 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 ya. ¿Ya? No se diga más. Voy a pedir el taxi, ¿ya? No, no, no. Yo chapo combi, no te quiero molestar más. Es molestar. No eres molestia, al contrario. Para mí es un placer, es un honor servirte. ¿Ya? Bueno. ¿Vamos? Gracias, Juli. Ni nada. Vayan con cuidado, ¿sí? Sí, sí, sí. Espacio, espacio. Espacio, espacio. Eso, eso. Paso a paso. ¿Puedo caminar? Ah, de verdad. Sí, sí, vamos. Romanita, ¿te he dicho lo feliz que estoy de trabajar contigo o no? De verdad. Lo máximo que tu presencia es... Ay, Joel, Joel. ¡Ay! ¡Me olvidé! ¡Ay, no! Olinda, sí, sí, ya acabé, voy para allá. Ajá. Gaspar, me va a denunciar con el Ministerio de Trabajo, Gaspar. Ella me ocia. No te odias. Claro que sí, Gaspar. ¿Te das cuenta? Ella quiere mi trabajo, quiere mi taller, quiere mi puesto, quiere mi vida. ¿Por qué te están parando de co? Es que tú no te das cuenta porque tú eres una buena persona, Gaspar. Tú no tienes malicia, no ve la malicia en la gente. No te han hecho nada, no has aprendido nada tú en la cárcel. A ver, a ver, a ver, a ver, para entenderte. Dices que Romina acepta el trabajo para ocasionar un accidente y así te denuncia y se queda con el taller. O sea, si lo dices así, suena poco creíble. ¡Es poco creíble! Gaspar, no, no sé qué hacer. Yo no sé si ese sí, ese fue su plan inicial. Pero ahora que se ha enterado que no tiene seguro, tienen la oportunidad para hundirme. Es verdad, es que es verdad, es verdad. Tú no le pones seguro a tu gente. A ver, a ver, un ratito. ¿Por qué hacés hincapié en eso tú? ¿Por qué hacés hincapié en lo último que he dicho? O sea, ¿qué te pasa, Gaspar? No te estás dando cuenta de lo más importante. Ya, ya, ya. Es que yo no sé por qué te hice el caso y la contrateo. Escúchame, escúchame. Volviendo al tema del seguro. Pero ya sé lo que vamos a hacer. Ya sé lo que vamos a hacer. Estas semanas hay que tratarla bonito, con cariño, ¿ya? Hay que tratarla con respeto. Como cualquier ser humano. Después la botamos. ¿Entiendes? Sí, ahí la botamos. Vemos un flor o no sé qué cosa. Y es la única manera que yo tengo de salvarme. Escúchame, si mejor le pides perdón por no ajustar el perno y después hablas del tema del seguro. ¿No fue un seguro todo? Ya ves, ya ves. Él te puso de su lado. No, Gaspar, no. Es el fin. Es el fin. ¡No es mi fin! Si algo me pasa. ¿Ah? Para eso no importa. Me invito a cumbiar, a mover todo el cuerpo. Para el universo yo tiro a este verso. Pedajoso como el chicle hijo. Coqui, Coqui no sabía que estabas aquí. Claudio me dijo que había un problema con el caño. El destino ha querido que ese caño se mallogre. Estoy desesperado. Necesito tu ayuda. Eres mi salvación. Ay, qué raro. Mañana es el matrimonio de mi madre con nuestro enemigo en común. Necesito contactos del bajo fondo que me ayuden a impedir esa unión. No, Diego, Diego. Mira, yo ya hice lo que tenía que hacer. Lo saqué de la corporación, le metí un buen puñete en su momento y ya está. No me basta. Si mi madre se llega a casar con ese sujeto, tendrá acceso a todo su dinero, a las utilidades de la corporación, a esta casa. ¿Tú sabes todo el dinero que se hizo? Dudo que tu madre, con lo avispada que es, no haya firmado un documento de separación de bienes. Igual. Ese sujeto no merece vivir a costa de mi madre. Algo se te tiene que ocurrir. Ya, a ver. Si... Creo que hay una persona que te pueda ayudar, pero no voy a ser yo. ¿Cocky Reyes, clase de Zumba? No, no, perdón. Esa es la tarjeta que equivoca. Espérate. Aquí... Este. Por favor, no pueden poner esas cosas bloqueando la entrada. Saquen eso de ahí, por favor. Cuidado con las poltronas, que son muy finas. Tengan mucho cuidado. ¡Ay, Dios! Claudio. ¿Van a llevar esto por estas flores a la habitación donde se va a alistar mi novia? La señora Francesca no me ha dicho nada. Lo pondré en el cuarto de la señorita Alessia. Permiso. ¿Tú de qué te ríes? Tontorrón. Nada. Me acordé de un chiste, de un vividor que... Suerte mañana. La señora se le alostra. La señora. La señora. Nosotros. Cuidado con el chiste, de un chiste. Entró. Tu... Seguido con el chiste.